Hola, espaldanos. Bueno, aquí tenemos a Super Tragando. En fin, Super Profesional todo. Pues nada, estamos en un nuevo podcast. Esta vez estamos con Superwoman. Hola, hola, hola. Y ya está. No estamos con nadie más. ¿Por qué? Porque son unas perras. No, bueno, es que Luimi se ha emborrachado mientras jugaba Mario Kart. 8. Encima Mario Kart 8. Tío, es triste. Es que es la única forma de soportarlo. Bebes y dices... Y Luda es un hereje que se ha pasado a Vita. Y Kirbus es Kirbus. O sea, que sus padres le cortaron el grifo como a las 11. 8 de la tarde. Uy, es sábado. 8 de la tarde. Niño, a dormir. A dormir, nenes. Vas a la universidad y tienes pelillos en los huevos. Da igual. A las 8 de la tarde. Un sábado. Nene, a dormir. Animalico. Pues eso. Así que una vez estáis... Una vez más estamos en plan rollo bollo. Alegría. Bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana. Empezamos por todo lo grande con una noticia de hoy. Un rumor de hoy. Y es que algunos directivos de Nintendo... Este es súper fuerte, chicos. Algunos directivos conspiran contra Iguata para que abandone su cargo como presidente de la compañía. ¿De qué firmar, dices? No, no. Y quieren... Esto es todo rumores, ¿eh? Yo no lo he leído porque no me ha dado tiempo, pero sé de qué va el rollo. Y aunque haya rumores de que quieran cesar a Iguata y para poner a otro y otro rollo, sé que toda la película va por el rollo de los smartphones, ¿verdad? Por un lado, es que... A ver, si de verdad quieren quitar a este tío para que saquen juegos de Nintendo en smartphones, espero que se quede Iguata de por vida. Claro, el tío lo que ha dicho, según todo esto de rumores, y es que él está de acuerdo con que salgan juegos para el hardware que hacen. No le gusta que estén en smartphones. No quiere que franquicias importantes como Zelda, como Mario, pasen a smartphones. Y luego lo otro es que, bueno, no están contentos con la gestión y tal, con las pérdidas que han habido. Pero yo digo, a ver, no estáis contentos y lo habéis reelegido con más puntos que el año pasado. Tongo. Que no tiene lógica. Y, bueno, en principio lo que quieren es cambiarlo por el hijo mayor de Yamauchi, que era el antiguo presidente de Nintendo. O sea, que aquí un pitoste. No, esto están diciendo, esto es a dedo. Dicen, vamos a meter al niño este, bueno, la edad que tenga, vamos a meter a este tío y hacemos con él lo que queramos. Lo que están buscando es una marioneta, vamos, para poder hacer los directivos al final lo que ellos quieran. Y luego reconocen que cuando hablan en las juntas de videojuegos que no tienen ni pa' joler idea. O sea, ¿cómo esa gente puede querer hacerse cargo de esto? Espero que no. Espero que Iguata se quede. No me gusta este tío, pero prefiero a este tío que cualquier otro que pueda venir para tocar la nariz. Hombre, también hay que dejar claro que nos metemos mucho con Iguata y todo eso por los últimos años. Pero también ha creado una revolución con Nintendo DS y todo eso. Sí que ha creado una revolución un poquito en la industria. Pero es que, claro, en los últimos años no está muy sembrado. Pero ya veremos. A quien se le ocurre crear Wii U. Pero bueno, con amigos, tú tranquila, que se vuelvan a borrar. Vamos a continuar. Cosas de Pokémon en la Gamescom. Super Gamescom, ¿sabes? ¿Sabes? Gamescom. ¿Te suena? No. Una feria de... Es como si me hablas en japonés. Sí, una feria de videojuegos alemana. ¿No? ¿No te suena? Bueno, si no me equivoco con las fechas. La Gamescom es del 13 al 17 de agosto. Sí, ¿verdad? Y de momento ya se ha confirmado que Junichi Masuda, ya sabéis, el director de Pokémon, pues hablará en un video de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. El año pasado, si no recuerdo mal, dieron... Mostró al nuevo Pokémon y tal. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me mires. El de las... El de las... ¿Doublade? ¿Doublade? Ah, ¿eso fue allí? No sé si fue allí. Bueno, sé que se mostró un nuevo Pokémon, si no recuerdo mal. No sé si fue Doublade, creo que sí. Tú que tienes Alzheimer ya, no sé si fiarnos. Y entonces, pues a lo mejor, pues muestran algo, algún nuevo Pokémon o alguna nueva Mega Evolución. Como son los remakes, supongo que alguna Mega Evolución puede, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, que estaremos atentos. Además, habrá otro evento de Pokémon. Ya sabéis que está el torneo, el Pokémon World Championship. Y que eso es en Washington, si no me equivoco. Y lo que se ha confirmado ya es que se regalará ya, a ver si lo digo bien, Aegislash. Aegislash. Que es la evolución de Doublade, que es el que estábamos mencionando antes. Y además en la Gamescom también se regalará un Pokémon, pero ahora no me acuerdo cuál era. Bueno, de estos de ventos... ¿No te acuerdas de nada? ¿Entre 1% no te acuerdas de nada? Tía, sí me acuerdo. Que se regalará un evento. Lo que esperamos es ese Pokémon, como será de Alemania. Esperamos que haya algún chanchullillo para que lo podamos tener todos los demás. Porque no todos nos vamos a pasar por la Gamescom. Así que... Y más cositas, más cositas de eventos. Y es que, pues nada, hace un par de días se ha confirmado que se podrá descargar por evento a Pinsir y Heracross. Que solo salen en Pokémon X, Pokémon Y, dependiendo de la versión que tengáis, pues os descargaréis la versión contraria. Y además, si pasáis por las tiendas GameStop durante un plazo, es en mitad de agosto, más o menos. Son del 8 al 17 de agosto, si no recuerdo mal, más o menos. Podréis descargaros también su mega piedra. La mega piedra de cada uno de los bichos. Entonces está bien para tener las evoluciones... Se llaman Pokémon, no bichos. Son bichos, ellos lo saben, no les ofende. Así que nada, tenemos cositas, eventos. La lástima es que no nos llega casi nada aquí. Porque, por ejemplo, Charizard nos llegó, pero lo tuvimos que descargar con el truco del Almendruco. Así que, rollo patatero. Pero bueno, tenemos fe. Tenemos fe. ¿Alguna cosa que decir de Pokémon? Yo desde un centro Pokémon me acordaré de vosotros cuando estéis dando esas noticias y tal. Ya, traeme cositas. O sea, más cositas. Esta vez pasamos a Brayley Default. Ha habido muchísimas noticias relacionadas con Brayley Default. Sobre todo, muchos cambios. Cambios en lo que son los... El equipo de Brayley Default. Digo, Brayley Default. Yo también. No me ven, no me dicen nada. No es Brayley Default, es Brayley Second. Es para reírme de ti cuando acabes y te digas, tío. De Brayley Second, ya se sabe que la banda sonora no correrá a cargo de Rebo, sino que será de Río. Río, Río, Río. Río, que es de Supercell, que ha trabajado en títulos como Hatsune Miku, que es así más conocido. También está en el Lending de Magi. Bueno, que ha trabajado en diferentes cositas. O sea, que es conocido, es un compositor conocido en Japón. También se ha confirmado que la historia no correrá a cargo de Naotaka Hayashi. Así que ahora simplemente habrá un grupo de escritores que crearán la historia. Además, también se han dado algunos detalles sobre el papel que tendrá Agnes en Brayley Second, que ya sabéis que aparecerá. Bueno, pues Agnes es la papa. La papa. Es impresionante. Entonces, tiene mucha fama. Tiene muy buena relación con gente de pasta. Y muy buena relación con el pueblo. Entonces intentará unificar, pues, que acabe un poquito la guerra que hay entre Guatelatio, si no me acuerdo mal. Y el Ducado de Eternia. Entonces, será justamente la ceremonia. Como te estés acordando mal de todo, no vas a dar ni una noticia de gente. Que no, es Guatelatio, si no me acuerdo mal. Bueno, es simplemente un país que está ahí un poquito en guerra con el Ducado de Eternia. Y entonces, justamente en la ceremonia del Tratado de la Paz, la secuestrarán a la Zaska. Y entonces, pues, su papel, como ya veis, no será de salvadora del mundo, sino que nosotros tendremos que comenzar por rescatarla a ella. Y, pues, nada, tendrá un papel diferente. Además, más cositas. Esta semana pasada se mostró la figura final, terminada de Magnolia, que ya sabéis que es, de momento, la gran protagonista del juego. La figura, la verdad, está bastante bien. No tiene nada que ver con la de Agnes y la versión coleccionista de Brayley Default. Así que, está bastante bien. La verdad es que no pinta mal el juego. Yo me he alegrado que cambien el tío que escribe. Porque, he dicho, a mí lo del bucle temporal, por mucho que le quiera ir a dar sentido a la vida, me parece una cagada. Una cagada y como a mí, un montón. Entonces, yo ya simplemente, si me quitan el bucle temporal, ya está vendío. Está vendío. Pero con el bucle temporal, yo otra vez no paso por ahí, ¿eh? Porque eso es una depresión. Entrabas y ya está, ya está, ya está. Pues no, a pringar otra vez. Lo peor era la gente que no se lo creía. Ya. Eso era lo peor. No, no, lo mejor, lo mejor, es que eso siempre es la historia de todo, de todo. De cómo se hacen los análisis en este país. Todo el mundo diciendo, wow, la historia es súper guay. Yo fui, yo creo que de los primeros medios, fuimos nosotros en decir que había una cagada ahí, que no veas, enorme. Y nadie, nadie se lo creía. Y luego, hosti, pues es verdad que hay un bucle temporal, digo, eso, digo. Así que, claro, la gente se flipó diciendo, la historia es muy buena, claro, la historia es buenísima hasta el capítulo 4. Después es una pequeña tortura. Y fue, fue genial que me dieran la razón. ¡Ja, ja, ja! Somos SPAL. ¡Ja, ja! Nos encanta que nos den la relación cuando la tenemos. Y, y nada, pues eso, que está muy bien. Que la verdad pinta bastante bien. Además, ya sabemos que en Japón están preparando una demo. Así que esperemos que también cuando lo lancen, esperemos que lo lancen también aquí, que venga también la demo. Y así lo probamos antes, que además la demo daba algunas cosillas. O sea que eso está bastante bien. La demo va a ser el bucle, la demo va a ser el bucle. Pues lo va a comprar toda su puta madre. Más cositas, para aquellos que quieran ir a Madrid Games Week, ya están a la venta las entradas. Menos de 10 euros, si no recuerdo mal. Y pues nada, que las compréis porque luego vuelan. Por eso recuerda algo bien, por favor. Tía, ¿tú pa' qué cojones estás? Pues para decirte que te acuerdes de algo bien. Nada, menos de 10 euros. Y nada, pues para aquellos que queráis ir a Madrid Games Week, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Comprad las entradas. Ya veremos cómo está. Esperemos que esté mejor que el año pasado, porque el año pasado fue un poquito mierder. Qué profesional es. Es que es verdad, es que no estaba ahí nada tematizado. Lo peor es haber ido y ver los eventos estos americanos, el E3, el de la semana anterior, que ya no me acuerdo ni el nombre. La Game, no sé qué, la Comic Con. Comic Con, ojo, es que la Comic Con. Y luego volvemos a Madrid Games Week, es como... Pata a los huevos. ¿En serio? Así que nada, si queréis por nosotros, si todo va bien, pues estaremos por ahí rondando. Yo espero que el viernes, ¿no? Tengo que convencer a Super para ser personas normales un día. Estoy ahí. ¿Tía, soy persona normal? Tía, no, yo quiero ir a comer por ahí, tranquila. Sin preocuparme de webs. Es un sueño, sueños patados. Flipers, no flipers. Ya, ya veo. Más cositas, bueno, esto es la historia de Nunca Acabar, The Winning of Isaac para 3DS. En serio, sacadlo ya o no lo saquéis, pero en serio, ya cansáis. Ya sabéis que Nintendo no quiere saber nada del juego, al menos que no hagan retoques y no tenga nada que ver con rollos religiosos. Bueno, pues en el blog de desarrollo, pues vieron que había las palabras 3D y S. Bueno, ya confirmaron que el juego en principio estaba pensado para salir en 3DS, pero como Nintendo es Nintendo... Especialitos. Sí, pues nada, que decidieron pasarlo a Paravita y tal. Así que nada, esperemos que lo saquen el juego. La verdad está guay. Bueno, por esperar no os puedo... No me voy a callar lo que iba a decir porque no... No, me callo, me callo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Iban a ser muchos improperios, así que no, 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 no. Nada, que... Que a ver si hay suerte porque es que tela maraninera es lo que llevamos esperando por el juego. Luego, esta semana se han visto fotos un poquito mejores de calidad de 3 figuras de Amiibo. Ya sabéis, Amiibo son las figuras que va a sacar Nintendo. La gente, claro, yo dije, son un poco mierda. No lo dije así, en Twitter. Sí, sí, lo dijiste así, lo dijiste así, lo dijiste así. No, no lo dije así, no lo dije así. De eso nada. Dije... Huelen un poco a rancio. No, hay algunas que están muy bien, que la verdad las ves y dices, ah, pues eso está graciosa, pero es que luego hay otras que dices, en serio, los colores y tal, que dicen... Me falta pintura. Bueno, a Kirby le habían sobao tanto que le faltaba un cacho de pintura en el ojo y todo. Digo, es que tío, cosa más fea. Luego estaba la de Marth, que parecía pintada con brocha gorda. Bueno, horrible. Yo creo que la que mejor estaba era la de Pikachu. Es que como hagan mal Pikachu es para matarle, ¿sabes? Digo, si este es amarillo, ¿qué lo va a hacer? Se lo pinto yo, que ahora soy una experta. Así que nada, que de momento el precio no lo sabemos, pero si entráis en la web, pues podréis ver qué tal lucen. Esta semana ha sido la semana de las figuras. Ya sabéis, la semana pasada también mostramos en la web la figura de Solid Snake, que está muy chula. Dos figuras, una de Figma y otra versión... Esa tiene que caer. ...versión Nindoroid, que está chulísima, chulísima, chulísima. Está muy guapa, ahí con su caja y todo, y el piquillo y tal, súper chula. Y bueno, no ha sido la única figura que ha salido. También se ha presentado la figura de Sammons, inspirada en el traje de Metroid Prime 2. Hay dos versiones, una con luz y otra sin luz. En serio, si vais a gastaros un montón de pasta, comprar la que va con luz, que vale 30 dólares más. Es que... Es como comprar 2DS o 3DS. Tío, a ver si está de loco de diferencia. Uuuh, me voy a comprar una que el sonido no es estéreo, sino que es mono. Solo tiene una pantalla, pero está partida por un plasticucho en 2. Y oye, lo tiene 3D. Pero es que son 30 euros. Anda ya. Bueno, que la figura es carilla, pero... ¿Carilla? Es carilla. Es carilla. Si bien, todavía me está doliendo el hechazo de las costillas que nos han pegado con el precio que le han puesto. Es como no la he comprado ni pienso. Sí, pues espérate que es una hebra más cara. Pues la figura... Ah, bueno. Espérate. La figura es carilla y tal, pero es que es eso que dices, por un poquito más cepillar la otra. En serio, es que es una diferencia simplemente que si la queréis, en serio, comprarla rápido. Porque hay 2.500 unidades, si no recuerdo mal, de la versión sin luz y 250 de la otra. Entonces, claro. Corred. Si tenéis pasta ya sabéis dónde gastarla. Más noticias, una noticia de mojar braguitas. Y no es para menos porque vamos a hablar de Kyle Hyde. Oh, yeah. Eh, perdona, ese es mi amor platónico, eh. Estoy súper enamorada de Kyle Hyde. Kyle Hyde, si lo recordáis, es el protagonista de Hotel Dash. Luego salió en la secuela, las Windows. Y, bueno, pues ya sabéis que Zink cerró por problemas de bancarrote y tal, que no tenían pasta. Pero la gente implicada en el desarrollo de los títulos ha dicho que la historia de Kyle Hyde no está terminada y que les gustaría hacer un tercer título. Sin embargo, no obstante, pero los derechos pertenecen a Nintendo porque es la distribuidora. Así que Nintendo va a dar por culo. Ya la veo yo dando por culo. A mí me encantaría volver a ver a Kyle Hyde. Sería chachi guachis. Me encantaría. Ya va tocando, que entre tanto Mario y tanto Pokémon y tanta cosa, una película gráfica de esa ya toca. Es que... No hay ni una. Una pasada. A mí me encantaría volver a verlo. Siempre puedes volver a jugar el cartucho en 3D. Los tengo, los tengo, los traje. He dicho que siempre puedes volver a jugarlo. Los tengo, los traje. Traje los dos juegos y la no dercode también. Pues ya, por si acaso. Ya que no tienes Play 3, pues oye, tienes... Sí tengo. Pues que te sabes de memoria. Muy bien. Sí tengo, está en Barcelona, pero la tengo. Más noticias. Esta vez vamos a pasar a Monster Hunter 4 Ultimate. ¿Este era el chiste o todavía no? No hemos llegado. Esto es la noticia para imbéciles. En serio, noticia para imbéciles. Os lo voy a leer el titular. Monster Hunter 4 Ultimate no permitirá cacerías locales entre Occidente y Japón. ¿De verdad? ¿Cuándo lo ha hecho? Nunca jamás. Pero bueno, como saltó por ahí, pues dije, pues vale, online ya sabíamos que no se permitiría. ¿Por qué? Los servidores entre Occidente y Japón están situados en diferentes sitios. Y han dicho, oye, no, no, no. Lo que sí que se va a permitir es al menos local entre América, Europa y Australia y tal. Algo es algo. Al menos ahí se pierde un poquito el bloqueo regional, al menos entre Europa y América. Pero bueno, pues eso. Pues chachi. Podría ser peor. Ea, súper guay. Noticia. Esta noticia pues salió ayer y es que se ha presentado el primer monstruo con forma de serpiente que se llama Najarala. Debutará por primera vez en Monster Hunter 4 Ultimate. Y bueno, entre sus características, pues lo primero que hace, cuando vea a un personaje, un cazador que está aturdido, pues directamente va a por ese. Es un zorrico, ¿sabes? Es una mala serpiente. Y, o muy lista. Coge, entonces te ataca con los colmillos, te deja más aturdido aún y se te enrosca al cuerpo. Entonces te da por culo. Sí, te hace combos y tal. Además, Najarala puede disparar algunas de sus escamas que explotan y bueno, suenan de una forma característica. Supongo que también ayudará a dejarnos más aturdidos. Por nada, un nuevo monstruo que se ha presentado. Un monstruo rápido, así que habrá que tener cuidado. Llevar alguna armadura que nos proteja un poquito para que no nos haga ahí el combo. Y vigilar a nuestros compañeros si vamos en cacerías multijugador. Y luego llega la super noticiaca. Ya sabéis que Monster Hunter, la franquicia, está de aniversario. Y a Capcom no se le ha ocurrido otra cosa que decir. Vamos a tirar por la casa por la ventana. Vamos a hacer un feline. Para coleccionero. Costará más de 21.000 euros. ¿Sabes qué dices? Si la otra me dolió con 200 dólares. Uy, y esta... Uff. Habrá como 10, eran 10 figuras. Sí, 10 en total. 10 figuras, o sea que, claro, dices, pagas una pasta, pero es que luego eso se va a revalorizar. Que flipas. En verdad han dicho, a ver, somos los creadores de Monster Hunter y cumple 10 años, nos molan los felines. Vamos a hacernos para nosotros una figura chachi guachi, la lucimos, decimos que vale 21.000 euros. Y si por casualidad algún gilipollas la quiere y no la compre, pues oye que no la compre y luego hacemos más. ¿Quién va a comprar eso? ¿Tú sabes todas las consolas que te puedes comprar con esa pasta? ¿Tú sabes los viejos de Japón que puedes hacer con esa pasta? ¿Sabes las de juegos digitales indies que te puedes comprar con esa pasta? No, yo... ¿Sabes a las de morenitos que podría pillar yo para que me estén abaricando todo el día? En fin, qué bien te ha quedado. Simplemente... He cuidado mis palabras para que luego no me digan de todo. Simplemente pensad cuántas cervezas podríais compraros. Estaríais borrachos todo el día. Homer Simpson sería una mierda a vuestro lado. Tía de borrachos, todo el día borrachos y de strippers. ¡Qué bien! Lo veo, lo veo. Bueno, pues nada, ya sabéis. Si os solva ahí calderilla. Si tenéis calderilla, pues ya sabéis qué hacer con ella. Alegría. Más noticias. Esta vez una buena noticia que le encantará a Super. Y es que se ha confirmado por fin Disney Magical World para Europa. Llegará aquí el 24 de octubre. Voy a llorar, tía. Por fin. Tienes meses llorando y al final va a venir de verdad. No me lo puedo creer. ¿Qué digo? ¿No hay meses? ¿En serio? ¿No hay meses? Es que vosotros pensad, el 19 de septiembre sale Teatrillos, el 26 sale Fantasy Live, el 3, 3, no. No me acuerdo, el día 15, 15 de octubre era Super Smash Bros. Por ahí, en octubre. El 3 de noviembre sale Pokémon. ¿En serio? ¿De verdad? ¿No hay más meses en todo el puto año? Pues nada, lo podían haber sacado en verano y dejarse tanta tontería. Pues en agosto nada de nada. Ea, hombre te ha salido, no en agosto nada de nada. Nada, lo acabo de decir, el nasty de plastic. Nada. Y luego llega el milagro del señor y es que Aldous ha confirmado por fin que Shin Megami Tensei 4 llegará a Europa en septiembre. Después de tanto esperar, al menos, lo hará a precio reducido, costará 19,99 euros. Así que, está bien. Se lo puedan regalar por las molestias. Ya sabéis que el juego solo llegará en formato digital, pero bueno, al menos viene con un precio reducido. Yo creo que venderá muy bien. Supongo que va a llegar a... Yo creo que sí. Y tan tarde, y con todos los juegos que hay. Yo creo que venderá muy bien, porque la gente lo estaba esperando y tampoco no es muy caro. Así que, llegarán en inglés, me imagino. No creo que haya milagro, aunque decía por ahí en francés. No, no, estamos trabajando en la localización. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, ya veremos. Nosotros estaremos atentos a cualquier noticia. Y pues nada, ya hemos terminado las noticias de la semana. ¡Qué rapidez! Sí, ¿verdad? Gran semana. Sí. ¿Alguna cosita más? ¿Super? ¿Quieres decir a qué estás jugando? Ah, ya hemos pasado ahí. Sí, sí. Sí, qué rapidez. Ya ves. Madre mía. Eh... Pues ni siquiera me acuerdo. Eso es que no estás jugando nada. ¿Cómo que no? Que me pegue un vicio o algo. A tomodachi, porque otra cosa. No, aparte. Bueno, con el siesta, fiesta, yo sigo jugando. A ver si me saco el oro. No hay manera. Pero yo sigo intentando. ¿No sabes lo que ven que va eso para el water? ¡Wow! ¡Qué bien, eh! Mi servicio asegurado. Y ya está. Me guardaré los juegos para la semana que viene en Vita. Yo tengo que decir que... Bueno, vosotros ya estáis viendo a lo que estoy jugando. Pero tengo que decir que esta semana he tenido el placer de jugar al mejor juego de 3DS. Que es Olaf Quest. Disney Frozen. Disney Frozen o Olaf Quest. Chachi. Soul. En serio, me encantó. Me encantó. Tía, pues te tuvo que gustar porque te hablaste media hora en grabar. No, eran 17 minutos. Te ha puesto ahí 17 minutos. Pues se me hicieron media hora, tía. Tía, pero si la gente estaba meándose de risa. No, no te quedo mal, no te quedo mal. Y hará lo que la nieve haga en verano. ¿Qué me decían que cantase el otro? La otra, la... Suéltalo, suéltalo... Vale, anda, cállate, cállate. Y encima en español los... Let it go, let it go, ya está. Ya, ya, ya. Ya te puede dar... Tu fan lo puede dar por hecho ya. Pues nada, que... A ver, es para niños muy chiquitines, muy chiquitines. Tiene el rollo cuatro añicos, eh, nomás. Sí, sí, cinco no, eh. Cinco ya... La más fe de que niños de cinco años se pasan el Kirby sin morir. Sí, sí. Con voz incluida y todo. O sea que con cinco añitos ese juego... Se ríe en su cara. Sí, es que el problema del Olaf este es que además si te pillaban, te mataban, tú podías continuar las fases siguientes. No, no está en inglés. No está en inglés. No está en inglés. Lo que pasa es que no hay textos. Entonces, pues, bueno. Pero que es carísimo. El juego creo que salió por 30 euros y lo ha rebajado a 20. Es que es muy caro, tío. Por 20 os compráis el Shin Megami. Oh, que dura media hora. Además el juego... Eso no va a saltar para adelante. El juego dura eso, dura muy poco. Es como hora y media, una cosa así. Porque estuve mirando un poquito en YouTube y tal. Y uno tenía un Let's Play entero. Y era hora y media de principio a fin. Así que es que es muy cortico. Es que os podéis comprar otra cosa por eso. Comprarse cierta fiesta que mola más. Y a los niños también les gustará más. Y nada, ¿alguna cosa más que decir, Super? Pues que esta semana ya... Yo me despido ya. ¿Te va a morir? Pues no lo sé, lo mismo. Tú crees que te subes en un avión. Tienes muchas posibilidades de caerte. Así que... Vete a saber. Tía, se muere más gente en accidentes de tráfico, coño. Ya, tía, pero cuando te pegas te subes en un avión. Y si te caes, eso mucho de golpe. Si tú te mataras antes, que no es que te dará un infarto. Nada, no, tranquilos. Que Super va a volver porque me tienen que traer un montón de regalitos. Tía, ¿y todo el material que voy a traer qué? Además, va a ir por... Creo que era la torre de Osaka. Que hay una exposición de Musculman. Yo soy super fan de Musculman desde pequeña. Muscul, 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 Musculman. Y soy super fan y me tiene que traer algo de Musculman. Aunque sea la moneda. Acuérdate, te decía, uh, tía, estaba cerrado. Uh, tía, había mucha gente. Uh, había una colección. Tú, mueres, mueres. Tío, Musculman. Así que nada. Que ahora, por favor, no me empecéis a decir, a ver, ayúdame, hazme esto, hazme lo otro. Porque voy a estar sola ocupándome de la web, de YouTube, de todo. O sea, que todas las cagadas que hayan van a ser suyas. Tú tranquila, que no pondré exposición mal ni nada, no te preocupes. Ni errores ni nada. No, no, no. Ni errores con H ni nada, todo en su sitio y bien puesto. Sí, sí, tú tranquila. Muy bien, qué machotazo que voy a escribir. Sí, claro. Como esos errores, no los cometes tú, que los cometo yo, ¿sabes? Ala, ala, para ver si está atenta. Sí, claro. Ay, no me complico. Pues nada, espaltanos. Pues estas son las noticias de la semana. Y la semana que... Bueno, a estas horas, ¿habrán visto la super sudadera? No lo creo, no lo sé, no lo sé. Bueno, pues si a estas horas no habéis visto un vídeo en YouTube super chulo, super guachi, que hemos grabado de un unboxing de la sudadera de Zelda, pues ya lo veréis mañana. Lo tenéis que ver porque super, se ve el su cuerpazo. Re chulón. O sea, hace un mini striptease y todo. Sí, 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 se ve machicha, madre mía. Bueno, pero con esos pechotes que tiene... Más 23 tendría que ponerle. Luego, para que luego, cuando os diga se parece a Suka, me vais a tener que dar la razón. Tía. Tía. Tampoco te pases. Es la de ser rancagura lo que yo os diga. Bueno, que lo veáis porque lo que la sudadera os he enseñado. Pues nada, eso. Lo ponemos en limbo si la queréis comprar y todo el rollo. Carísima, 44 euros. Y tarda como 80 meses. Tía, no me lo digas, que luego empieza a dolerme el tono de malda y después el cuchillo que llevo y clavo todo. Bueno, pues nada, espaldanos. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son Twitter, barraespald3ds, Facebook, barraespald3ds, Instagram, barraespald3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Espald Team. Y nos vemos, como siempre, por los foros de espald3ds.com. Bye, bye. Chao. Chao.